Muy buenas a todos chavales, aquí estamos metiendo el disco 2 y el que cayó Bueno, se ha escuchado por ahí a Proceso Chistoset, ¿no? Sí, es que está malete Ay, pobre chico Y nada, a ver que nos encontramos ahora aquí, ya que ya estamos en el disco 2 Joder, que rápido hemos llegado, ¿no? Sí, perfecto A ver, pues nada, ya estamos aquí, vamos a abrir la puerta Y nada, lo último de paso es que hablamos con Ellie, ¿no? Que se ve que está viva, todavía Está viva, sí, y sabe que estamos vivos Eso está bien Mira, aquí tenemos un armazón pesado Tendremos que mirar de montar armas, igual tenemos para montar virguerías por ahí Además, como ahora las mejoras se pueden quitar y poner, es un puntazo Hay que ir para allá ¿Y aquí arriba habrá algo? Bueno, da igual, ¿no? Sí, vamos a ver, yo tengo interés por la historia Sí, sí, yo también Quiero ver a Ellie a ver qué pasa y cargarme a su supuesto novio, que es un capullo Sí, me da la sensación de que no, aunque quiera nuestra ayuda, me da la sensación de que... No sé, ese nos la va a liar, ¿eh? Es más, no eso nos la va a liar, no sé por qué me da de que está con los uniólogos No fastidies No sé, es que tiene tanto interés con volver y dejar esto tranquilo, que no me huele bien Sí, la verdad es que sí, ahora que lo dices, sí Guardando, pero... Eh, detrás, detrás, a ver si nos va a venir un bicho por la espalda Ah, vale, vale Bueno, pues ahora vamos ¿Has escuchado eso? Sí No sé dar bicho grande, ¿no? ¿Qué es eso, chaval? ¿Dónde tenemos que ir? ¿Para allá? ¿Para? Pues estoy yendo yo, ¿no? Sí Sí Cómo cruje todo aquí, ¿no? Sí, fíjate en la nieve porque salen bichos, ¿eh? Sí, sí Aquí, por aquí dentro ¡Guardel General! ¡Uy! ¡Sue lo que se va a pegar a un susto, ¿sabes? Es la susto hasta de las puertas, ¿eh? Ya ves, es que se ha abierto ahí como si nada Eso también es de la demo todavía, ¿no? Sí, sí Hombre, se ha dado que hayan cambiado algo Porque esa habitación delante no estaba en la demo, ¿no? No Voy a ser una gracia que la demo nos dijeran de cambiar de disco, ¿eh? Sí, ¿verdad? Es por aquí enfrente Guardando progresos O sea, vamos a darle ¡Hala! Bueno, bueno, no, cinemática Cinemática No, esto no estaba ¿Ya están ahí? Venga, un abrazo, ¿no? Vale, vale Mira el tío, qué cara pone, Paroli No, no, no me pares, Eli Que le parto la boca Bueno, creo que sé cómo encontrarla He revisado lo que queda de las notas de investigación Creía que todo estaba destruido Los datos informáticos, sí Pero los registros escritos Hablan de un experimento Que determinaba la ubicación exacta de la máquina ¡Wow! Creo que si lo replicamos Podemos hacer lo mismo Pero... Está al otro lado del compras Bien, echaremos un vistazo Me vendrá bien cambiar de aire ¡Anda! Bueno Bueno, esta se la está buscando, ¿eh? Este se la está buscando Ya, Eli, déjalo ya, hombre Ya ves Con lo que mola a Isa Nah, pero si Eli os va a dejar los dos Se los va a montar con el negraco Ya, que lo que eres tú Hombre, a ver Que lo que eres tú, Eli En el fondo, ya sabes Te ha hecho una rompecorazones Los tiene a todos ahí loquitos, ¿sabes? Capítulo 10 Ahora lo sabemos Madre mía Una base esto, ¿no? Tiene que ir puestas hasta las marcas y todo Sí, cómo mola Qué chulada Ya ves Mapa ahí del planeta Vale, aquí tenemos otra habitación de esa Donde hay que poner un cacharro que no tenemos Esto seguro que se puede fabricar, ¿eh? Y no lo hemos visto Sí, pues hay aquí una de estas para fabricar, ¿eh? ¿Hay una mesa por ahí? Ah, pues mira Sí Vamos a verlo A ver si tenemos para fabricar alguna cosa de esas O igual no hemos encontrado todavía el diagrama De cómo fabricarlo O vete a saber No sé, pero estábamos muy atrás Yo creo que a lo mejor sí que Diseños, ¿no? Sí, sí, sí Mejor hacer Fabricar objetos, ¿no? O sea, llave de torsión de Sí, ¿te sabéis? Sí Mira, yo también tengo para fabricar una Una llave de torsión ¿Fabricamos una? Yo la tengo para fabricarla Venga, vamos a fabricar una Acuérdate de coger botiquines y eso Si estás en falta Ah, verdad, de verdad Que se me había olvidado Yo siempre llevo cuatro de cada Menos mal que me lo has recordado A ver cómo voy de munición Ah, muy bien Por si alas hoy voy a fabricar un poco más Ahí estamos Vale Y aquí tenemos mejoras Voy a mejorar el otro arma Por si acaso nos encontramos con humanos Vale Y esta Espera aquí, ¿vale? Para cargarla Ah, mira, aquí hay un de estos de audio ¿Voy a cargarlo? Vale Perfecto Ya me he mejorado un poco cada La otra arma Que ahora hay dentro Ahora lo veremos Esto será una habitación con cositas buenas ahí Pues estaría guay Piezas y esas cosas, ¿no? Como lo de los nodos Que había habitaciones así con nodos Mira, aquí hay un soplete neumático Para hacer un lanzallamas Buah, un lanzallamas Sí, pero ya sabes que el lanzallamas del de Space Son un poco... Un poco mierda Para que no nos vamos a engañar Y por aquí hay un de estos para abrir Que tiene 22 gelsomáticos Ey, mira, me acaban de dar para hacerlo de la llave esa Y aquí hay una cosa verde Ah, en botiquín, ¿no? Voy a hacer una Por si acaso no hace falta para cuando sigamos Para adelante, ¿vale? Sí, ah, te han dado para hacerlo Pues de puta madre Así si vamos para adelante no encontramos una De hecho, voy a mirar si tengo para fabricar más Si tengo para fabricar más La fabrico, ¿no? Es que yo no tenía Me faltaba un poquito de lo que me acaban de dar ahora Pues voy a mirar yo también Me damos así ya... Ahora sí, ya nos encontramos eso Pues nos viene de puta madre Sí, tengo para llevar otra Para hacer otra De hecho, creo que tengo para crear un par de ellas Sí Yo solo tenía para unas Pero ya está Vale, he creado dos Crea estabilización Botiquín grande, nada Blah, blah, blah Munición no voy a gastar más Pues ya llevábamos unas cuantas, entonces Pues hala Yo de munición voy bien Y de botiquines me he metido unos cuantos Pues hala Bueno, pues se va por aquí delante, ¿no? Sí Sí Todo tuya a la puerta Incluso Hacemos por aquí Ahí Uy, crea la puerta, joder Qué susto me he llevado Mira, no nos quiere ni esperar Capullo Hijo de puta, de verdad Como tengamos oportunidad para pegarle un tiro Yo no me lo pienso Oh, qué bonito esto, tío Oh, la puesta de sol ahí Ya ves Qué bonito Vegetta va a disfrutar con esta escena Que le gustan mucho estas cosas Mira, están aquí ¿Qué te pasa, tío, payaso? Que somos dos contra uno, eh Ten cuidado Eso, eso Bueno, bueno, bueno Y como siempre El palo no nos llevamos nosotros, ¿sabes? Ya ves Los uniólogos, ¿o qué? Mira, mira, mira El tío se está con ellos, eh Seguro, eh Seguro Porque nos han encontrado Y le dice a la otra Venga, corre Como diciéndose Bueno, menuda nave más chula Que tienen los uniólogos, ¿no? Ya ves Madre mía ¿Y cómo saben que veníamos aquí? Pues no lo sé Pero lo saben Así que vamos a Acuérdate que te puedes agachar Con el analógico para adentro, eh Sí, estoy cambiando de arma Como era de arma Vale, esta Bueno, bueno, bueno Vale, este arma es mejor para los soldados ¿Alguna más? Estoy escuchando bichos o es cosa mía No Parece que ya está Se ha ido la nave y todo No sé dónde va a salir más Vamos a coger cositas Que ha soltado un poquito Mira, el alto y pone lo de rodar B He pulsado dos veces el B Sí, para más que nada Para esquivar las balas, ¿no? Aquí ha soltado pieza Para que vea algo más Que lo he visto Bueno, ahora no lo veo Bueno, nos hemos cargado otra nave ¿No podemos usar esa nave? O sea, pues estaría guay, eh Estabas chula de cojones Vale, pero aquí hay nada Y aquí dentro no hay nada, ¿no? No, no, por ahí no se puede Vale, pues vamos para allá ¿Dónde estás? Sí, delante tuya Ah Te pasó por detrás Coge el objeto ni te has enterado Sí, ya ves Pues mira, a ver Lo de la demo también ha cambiado esta parte Todo esto no salía Sí, la verdad es que sí Está muy chulo Imposible No por el ultracosmos Sí Sí, pues lo han hecho Ya ¿Podéis llegar al almacén? ¡Dios! ¡Aquí vienen! A ver Eli El ultracas aquí Bueno, bueno, bueno Que ha abierto Ah, no Se ha abierto su hora Vale Vamos a ir para adelante Uf, cómo está mejorando el juego, ¿eh? Va de menos a más, ¿eh? Uf Y eso aquí estamos con tiros con tíos Pero es que está de puta madre ¿Para qué nos vamos a engañar? Mira ahí Guardando progresos A ver, por aquí Bueno, bueno Ahí está Acaba de irse la nave Nos han visto Hay piezas ahí Mira, aquí hay más cajas Satarrilla Lo traigo aquí Y así no tienes que andar Hasta el fondo Está muy bien eso De que la caja Las muevas Y la veas también El otro Está de puta madre Sí Vamos a ver si se abre esto Aquí abajo va a haber tiros, ¿eh? Porque hay muchas coberturas Fíjate Sí Fijo, fijo No, si esto también es de la demo, ¿no? Mira, mira, mira Por ahí están corriendo Van a salir al enemigo, seguro Sí Sí Es como lo de la demo Pero modificado Esta vez han ido un poquito cambiado Pues entonces aquí también van a salir No podemos Necro Mira, ahí están Los pavos estos Bueno, bueno, bueno Que nos han lanzado Cosas raras, ¿sabes? Estoy disparando a los pies Como si espera ¿Y si tío se mueve? Sí, sí Se ha quedado de espalda Un poco Lerdo, ¿no? El chaval ¿Alguno más? Sí, sí Ahí hay como una metadora Super tocha o algo Están muertos, ¿no? Sí Vamos por aquí Uf, qué susto Pensé que iban a salir enemigos Ahí de repente, ¿sabes? Ya, mía Aquí hay una caja Espera ¿Y por aquí hay algo? No, vale Voy para allá Entra Tu compañero está esperando Muy bien Que espere No, no Es que iba a coger Semiconceptor No, no Tranquila, tranquila No pasa nada No, no estamos a salvo Quieren a ISA Y estamos atrapados En el fuego cruzado Mira El almacén El experimento que buscamos Debe de estar dentro Aquí hay Para quitar cajas Ah, para pasar, ¿no? Inventario lleno Campos de suspensión Dirigidores Esto está bien Ata, si tienes el desoyeno Atrás de una mesa de trabajo Ah, vamos a dejar al cual Si No sé si cambiarme de traje Pero es que como después Se ha pasado el frío Eh, pues mira A ver, a ver Almojo no puedes, eh No, no Voy a dejarlo así Hasta luego más tarde Si veo que entramos A otra zona está así cerrada Pues Dios, que en un momentito Hemos cogido la botiquina, chaval Ya ves Pues sí Pero hace falta, ¿eh? Cuando nos encontramos Ojo Sí, sí Ya te digo Yo llevo cuatro y cuatro Siempre cuatro medianos Y cuatro grandes Vale Voy a volver a activarlo para que se guarde esto y no tengamos que estar... Voy a poner más mejoras por aquí. Es que las mejoras que tengo son de las que quitan velocidad y cosas así. No me hace gracia eso. Claro. ¿Tendemos para mejorar el life? Para la escopeta me da igual un poco, le quite velocidad, ¿sabes? La escopeta revienta. Pues no sé, no, mira. Las escopetas que de cerca... Tiene pocas balas porque creo que todo tiene 13, pero madre mía. Mira, para lo que necesitábamos para hacer... O de justo salgo del banco y cogemos un objeto morado. ¿Qué te parece? Otra vez al banco, para meterlo. Vale, eso ya está. Estabilización. Transductor. Vale. Ahí no se puede mejorar nada. Y aquí... Esto sí puede mejorar. Perfecto. Y ya está. Ya tengo hoy. Ya he mejorado yo, ¿vale? Vale. Vamos, cuatro cositas que hemos dado tiempo. No te creas tú que he hecho más. Mejorar dry. Solo voy a mirar las cosas del dry. Lo demás me da igual. Sinceramente ya... Si eso voy a subir... Mira, como tengo para subir un poquito de aire, lo voy a subir por si volvemos al espacio. Que no creo ya, pero bueno. O nunca se sabe porque en el Dead Space... Madre mía, nunca sabes dónde vas a acabar. Pues nada, vamos a seguir cuando quieras. Vale. Vale, pues te espero aquí dentro, ¿vale? Nada, estaba ahí intentando investigar cómo crear un nuevo... A eso, si quieres crear un arma, se crea. No, 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 tranquilo. Si es que tengo que investigar una buena. A ver, pondré a... Un ratete yo ahí y luego a... A darle. Hombre, la es mala. Te puedo mirar cómo se fabrica la mía. Que se puso que habrá piezas. ¿Qué he hecho? Me ha cambiado el arma. Ah, que ahora tengo tres armas, ¿no? No, no, no. Me ha cambiado la cortadora por esta mierda que no la he terminado de hacer. No, no, no. Cambiala, cambiala ahí. Dame la cortadora, ¿eh? ¿Dónde estás? Dame mi cortadora. Eso te bajaron a la parte de almacén y te la cambias. Pero... Pues esa mierda que tú estás diciéndome es la que llevaba yo en la demo, ¿sabes? Y no mataban y vamos. ¿Dónde está lo de la esta? Te tienes que meterlo al almacén y te saldrá la alarma. Fabricación de arma. ¿O es que has modificado la cortadora? No, le he dado a nuevo. Vale, pues en caja fuerte... Sí. Fuera de lo de eso. En caja fuerte tienes que tener la cortadora ahí metida. Ah, vale, vale, vale. La cambias y le pones encima de la otra. Equipar arma. Vale, ahora no sé. Creo que era esta. Vale. Fíjate por el dibujo. Sí, sí. A ver. Vale, mi cortadora querida. Y la otra mierda. Bueno, bueno, bueno. Segundo, por favor, chicos. Que no quiero ir con esa mierda de arma. Voy a ir dando vueltas por la habitación. Vale. Tú, 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 tú. Vale, cámbiamela. Por esta. ¡No! Vale, ya está. Ya está. Hecho. Te veo muy manca hoy, ¿eh? Ya, ya, que sí. A ver, tienes ahí esta y... La pistulica. Muy... Ahí está. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado lo mío. Sí, una mijita, pero... Pero bueno. Una mijita, uy. ¿Cómo has andado eso? Sí, muy andaluz, ¿no? Sí. Un poco raro en mí, ya lo sé, pero bueno. Bueno, bueno, que están disparando, tú. Esta zona es la de la demo. Mira, ¿ves que están saliendo los bichos? Entonces voy a cambiar la cortadora. Vale, por aquí parece que ya no salen más... Más bichejones. Que no salen mal, ahí que va a salir ahí otro. No. Bueno, no es exactamente igual que la de la demo, ¿eh? La han cambiado un poquito. La han puesto estas cajas aquí en medio y demás. Mira, ahí está. Necromorfo. A ver, a ver si lo veo. Ya está muerto. Está muerto. Por aquí hay un camino con cajitas, ¿eh? ¡Otro, otro, otro! ¿Aquí? ¿Dónde, dónde, dónde? Está muerto, está muerto. Madre mía, este arma que viene con la edición limitada, cuando le pones lo de velocidad, es... Bestial, ¿no? Es burrísima. Tengo que mirarte como las piezas que lleva, por si se pueden mirar. Y te la montas si quieres. ¿A dónde hay que ir? Para allá. Porque es como la que te gustaba a ti del 2, pero en salvaje. Lo único que tienes que darle tú al disparar todo el rato, no disparar automáticamente. ¿Has visto que estamos en el túnel? Sí. ¡Uh! ¿Tú de qué vas, tío? ¡Guau! ¡Qué pasada! Madre mía. Creo que va a haber más seguro aquí dentro, ¿eh? Sí, pero fijo. ¡Qué raro, ¿no? Mucho silencio estoy viendo ya aquí. Sí, sí. Me extraña esto. Es una emposcada que flipas. Me resulta muy raro. Ah, sí, la puerta abriéndose. Joder, qué susto, tío. Artefacto alienígena, acabo de pillar. Sí, es un coleccionable. ¿Entramos? Sí, sí. Cada capítulo tiene no sé cuántos artefactos. Estoy viéndolo en internet. ¡Ah, anda! Y si los consigues todos, pues te dan... ¡Uy, bueno! ¿Bueno? ¿Pero qué es el brazo este, no? Ah, no, qué... ¿Pero qué es esto? Si no se movía, se ha quedado ahí como clavado. Sí. ¿Y por dónde ha entrado? Por arriba. Ha hecho un boquete ahí arriba. ¡Ándale, ándale! ¡Joder, perra, chaval! Veamos. El Rebecca ha salido para el lado de antes. ¿Ah, sí? Sí. Pero, pues si le habíamos dado, ¿no? Sí, pero es que te ha salido por la puerta que no era. Te ha salido por el lado de atrás. Vale, vale. Ay, mira, de esto me acuerdo en la demo. Sí, sí. Sí, que ahora aquí es cuando sale el tío de la cabeza, el bicho de la cabeza, ¿no? ¿No era? No sé, ya no me acuerdo, la verdad. Ah, mira, ¿qué ha cambiado? Mira, si a Isaac Clarke debe morir. ¡Ah, qué majo! Oye, que estaba pensando que si van por ti, yo me puedo ir, ¿no? Contra mí no tiene nada. Sin mí no vas a saber destruir la efigie, que lo sepas. Bueno, eso es verdad. ¿Eh? Bueno, cambiando de arma otra vez. Ah, esto sí es lo de la demo. Esto sí que sí. Bueno, bueno, es verdad. ¡Uh, qué grande! Te tiran una granada y se la puedes devolver. Me rebota y explota, se llama el logro que me han dado por tirar la granada de vuelta, con la cinética. ¿Ah, sí? Hola. Es que lo pensaba y no un plis-plá, digo, una granada así. Venga. A ver si lanzan otra. Ya ves. No se ven, ¿eh? Porque bien hay un color rojo súper intenso. Creo que ya está, ¿no? Sí, ya parece que están todos muertos. Bueno, en la demo aquí salían bichos, ¿eh? Sí. A que ten cuidado. Aquí delante, cuando llegamos a la puerta esa de allí. Son listos porque cambian cosas para que no... Para que no sepas. Para que no haya sobrado, ¿sabes? Vamos por aquí un momento. Sí, sí. Sí, aquí hay... Mira, una caja. Aquí también hay cajas, ¿eh? Y ya está. A ver, voy por ahí. ¿Qué, estás en el otro lado? Sí. A ver, pues voy yo por este lado, para hacer tú por allí que hay cajitas. Vale. Voy a coger alguna que otra cosa. Ah, joder, aquí había más cajas que en el otro lado. Ahí salía una. Ah, pues no, no. La puertecita me está poniendo a los nervios, ¿sabes? A ver, me quedo aquí para que no se abri de cierre. Vamos. Ven con Iron Man. Vamos para allá. Oh, qué guapo, chaval. ¿Qué coño es eso? Hostia, se han encontrado con el bicho. Bueno, este, este es el de la cabecita. Mira, tío, qué asco. Qué asco. Oh, qué desagradable, de verdad. A la cabeza directamente, ¿eh? Sí, ya. Es que no se ha venido a apuntar. Vale, no, pues seguimos. Eh, vale. Vamos para dentro. Uf, chaval. Eh, ¿sabes que lo vas a encontrar con el bicho grande ahora, no? Sí, tiene toda la pinta. Hostia, tú. Voy a poner la cortadora. Qué miedo. Uh, ¿has visto eso? Claro, ese es el bicho que se mueve luego. Eso lo vimos en la demo y yo sé que eso que es. Y al final, mira. Mira lo que era. Parece más grande ahora, no sé por qué. Ya lo va más chiquinito. Uh, bueno, bueno, ¿qué ha pasado ahí? Sí, ha metido un lagazo. ¿Tieno? Sí. Bueno. Cabecitas. Viendo lo que hace la esfigie. Sí, sí. No sé por qué están ahí. O sea, yo soy de ese soldado. Y les digo, mira, ahí os queda. Y yo no... Será una cabecita por aquí al lado. Ah, mira, ahí está. Bueno, bueno, bueno. Pero ¿qué va a ser tan rápido? Un poquito motivado, ¿eh? Venía. Claro. Se ve como si hubiera una cabecita por aquí, ¿eh? Mira, ahí está. Se ha quedado en la pared. Ala. Ala. Por buguearte. Pon aquí cositas. Aquí tenemos un puzzle, ¿eh? Para abrir una cosa. Pero supongo que será una de estos... No, hay que ir allí, ¿eh? Hay que ir por ahí. Ah, por ahí. Pues mira. Vamos. Vamos a hacer puzzlecico, ¿no? Sí, puzzle. Vamos ahí. Veamos. Hostia. Bueno, que me están atacando por la espalda. Bueno, pero ¿y esto? ¿Te puedes hacer el puzzle y te empiezan a dar a tocar? Ya ves. ¿De qué van? ¿Mienen más? No, no. Vamos a mirar por aquí atrás, a ver. A ver si es que está aquí el cabrón escondido. Yo creo que no hay menes más, ¿eh? Bueno, ya está, ya está. Vale, vale. Madre mía, qué majos. Ahí durante el puzzle, ¿sabes? A ver, tú en ese lado. Ah, me pongo yo de player uno. A ver, a ver. Vale. Caeba, te dan menos tiempo. Sí, sí. ¡Uy! Ahí estamos. Vale, esto está hecho, hombre. Bien. Pasar por ahí. ¿Vamos por aquí? Pues vamos. A ver si encontramos algún punto eso de guardado antes de ir al bicho. Mira, justo. Guardando aquí. Mira, con lo del taladro. ¿Lo dejamos por aquí, entonces? Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que va a ser lo suyo. No vaya a ser que nos pase como otra vez y nos maten. Ya ves. Pues además que como acabemos lo del taladro y luego no haya un punto de guardado, tenemos que tragarnos todo el bicho grande y se empezó a saber lo que pasa cuando peleemos con él, ¿sabes? Uf, madre mía. Así que mejor no estirar mucho el capítulo, no vaya a ser que nos pase eso. Vale, perfecto. Pues nada, me toca a mí, ¿no? Sí. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. A mí la verdad es que el juego me está encantando. Hay tiroteos con personas, pero es que es una cosa que en el juego tenía que pasar todo temprano. No íbamos a ver, cada vez que nos encontrábamos con los geonólogos, no iba a abrirse una puerta mágica para escondernos, como pasaba siempre. Algún día había que pegarse tiros con ellos. Y nada, eso, deja comentario con lo que hayas parecido y ya nos vemos en el siguiente, ¿no? Sí. Pues ala, eso, que hasta otra. Adiós. Adiós.